Y el registro civil informó que 400 personas que sacaron la cédula de identidad durante el paro deberán repetir el trámite. Desde el servicio informaron que se perdieron parte de los datos de los equipos que fueron instalados en la primera comisaría de carabineros y en el estadio Víctor Jara. Según informa nuestro medio asociado La Tercera, los funcionarios indicaron que a esta cifra se suma el extravío de 900 pasaportes. En la organización están realizando un levantamiento de información, pero no existe claridad del número exacto de documentos con los que hubo problemas. Este incidente afecta a una fracción de los usuarios nacionales y extranjeros que fueron atendidos en los 18 días que duró el paro. El registro civil, eso sí, se va a contactar con quienes deban sacar un nuevo carné a fin de programar dicha atención.